Subtitulado por Jnkoil No 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 Tonto 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 No Lo quito Como se maneja esa asquerosidad Por eso Se direcciona con el mouse A la madre Subo subo Un arma un arma un arma Escopeta No Un arma No No Me chupa Pégala pa Pégala Mía Lo mato en el aire No 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 Perro Toma Yo lo llamo habilidad Tranquilo No me lo puedo creer Eh Se salio del mapa Se salio del mapa Arbitro No Tonto Tonto Toma Toma A A Casi muero Casi muero Que? Aplejo el legenda del gaming Oye, ¿quién sigue por allá arriba? ¡Para abajo, para abajo! ¡Toma! ¡Mía! ¡Oh, lo mueven! ¡Martín de destrucción! ¡Toma! 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 ¡Venga, rojito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pelien! ¡No me lo puedo creer como la toca ahora! ¡No escapar! ¡No escapar! ¡No escapar! ¡No! ¡No llora! ¡Esta me la sé! ¡Esta me la sé! ¡Esta la vi con Willy! ¡¿Qué hice güerito?! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Con escopeta, yo vi usted! ¿Cómo? Ahora sí, algo malo ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, qué me enteras! ¡Tiriririririr! ¡Tiro diálogo güero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, 10 cosas! ¡Mía! ¡Toma! Se murieron ya Toma No me lo puedo creer No Baje güerito Baje Baje Vete Toma Se quede Mano le leo una pues Hola No me lo puedo creer Toma No me lo puedo creer que el perro No me toques No me toques Sabon y Kane Sabon y Kane Ay tan de buenas Ay esas perras como la aguanta Juanjo Todos contra Juanjo Todos contra Juanjo Buena puta Juanjo Lo maté Lo maté Ay se quedo sin arma No suba No suba Campeo Campeo Tanto No la marica No me lo puedo creer Hola Que Ah Se van a irle empareado Ah Piedad Piedad Ay que perro No No No, no me voy a ir sin maú y el arma Atrás, atrás, atrás Atrás Vayan a esa técnica, me pongo acá Toma Hola Ah, de que estoy bajando No puedo creer tanto De todas las hipoamadas cajas no me apareció ni una Uy, uy, que es eso, mano Leche Por afanado, papi Toma Mía, mía No Detengan a ese loco No No huyas, no huyas, cobarde El que sube gana Hola Toma Que buena tal Suba, suba Campeo, campeo Es más, lo voy a dejar que la coja No, no, cójala, cójala No, esa no, esa no Esa no Perro Que infeliz Chao Gracias por ver el video.